La Policía Nacional capturó un sujeto por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y hurto calificado en el procedimiento también se recuperaron dos celulares de alta gama. Dispositivos empleados por la Policía Nacional en la Estrategia de Convivencia y Seguridad Ciudadana permitieron la captura de un sujeto en flagrancia, quien tenía en su poder un arma de fuego ilegal y momentos antes había hurtado a unos ciudadanos. El escenario de la operación policial se originó en la calle 8 con carrera 31 luego de que por señalamiento de la comunidad y las víctimas se iniciara una persecución policial logrando en la carrera 34 con 6 norte la captura de Daniel Alejandro Ramírez de 23 años natural de Aguachica y quien al parecer había hurtado unos elementos con arma de fuego. Al momento de su captura se logró incautar un arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros niquelado dos equipos móviles celulares así como una motocicleta AK-100 la cual fue incinerada por la comunidad. Por estos hechos, la persona capturada y demás elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Turno de Aguachica quien imputó los delitos de porte ilegal de arma de fuego y hurto calificado siendo un juez de control de garantías quien ordenó una medida de aseguramiento en centro carcelario. Gracias a la oportuna llamada de la comunidad uniformado del cuadrante lograron en las últimas horas recuperar dos televisores los cuales minutos antes habían sido hurtados de un hotel de Aguachica ante la llamada de la comunidad al número del cuadrante dando a conocer que sobre la calle 16 kilómetro 1 vía de Aguachica conduce al corregimiento de Puerto Mosquito se acababa de presentar un hurto uniformado del cuadrante lograron la captura de dos personas con las características suministradas por la comunidad Los capturados son Miguel Francisco Rodríguez de 26 años de edad y John Jairo Mejía de 34 años de edad quienes se les encontró en su poder dos televisores marca Calley los cuales presuntamente habían bajado de la pared de las habitaciones arrendadas de un hotel y habían envuelto en unas sábanas para apoderarse de ellos ante la acción policial se logra dejar a disposición los capturados a fin que la Fiscalía General de la Nación diera inicio a la acción penal quien les imputó el delito de hurto La oportuna información por parte de los comerciantes del centro del municipio de Aguachica permite que integrantes de la policía capturen en las últimas horas a una mujer con billetes falsos de baja denominación que realizaba compras en diferentes partes con billetes falsos de baja denominación 2.000 pesos una mujer realizaba sus compras en el sector comercial de Aguachica la administradora de uno de esos establecimientos se percata de la situación y llama a la policía nacional de manera inmediata los uniformados llegan al local y con la descripción entregada a pocos metros intersectan a la mujer señalada como Lady Juliana Murillos de 23 años de edad natural de Bogotá fue identificada la mujer capturada a quien los uniformados le encontraron entre sus pertenencias 14 billetes de 2.000 pesos falsos videos de cámaras de seguridad donde se evidencia la forma de actuar de esta ciudadana fueron suministrados como prueba y las antes mencionada fue dejada a disposición del fiscal de turno quien imputó el delito de estafa a su鳥 de estafa a su Secretaría 창 a su Secretaría de la Universidad de México